Esto es parte del desarrollo estratégico del grupo del plan que se estableció a finales del 2020 para el desarrollo de la compañía donde se daba prioridad al segmento de transmisión en el crecimiento y uno de los países más importantes para nosotros en ese crecimiento es Brasil. Uno por su tamaño, por el número de oportunidades que se presentan, dos por la asociación muy exitosa que logramos conseguir con Redella que es líder mundial en el segmento de transmisión desde que hicimos la adquisición original de Argo. Entonces constantemente hemos venido revisando oportunidades de crecimiento en ese país y esta es la materialización de una muy importante que nos permite doblar más que doblar el tamaño de nuestra inversión original en Argo. Uno porque es un mercado donde hay un potencial de crecimiento muy significativo simplemente por el tamaño de Brasil. Dos porque es el país de Latinoamérica donde se dan las tecnologías más avanzadas en el segmento de transmisión. Por ejemplo, proyectos de corriente directa en Brasil ya son recurrentes y no es una tecnología nueva con muchos de nuestros países que todavía no hay o apenas están siendo implementados. Y tercero porque tenemos la tranquilidad de tener el socio que consideramos adecuado para acometer inversiones de esa complejidad y de esa naturaleza y de ese tamaño en un país como Brasil. Uno pues tenemos exposición a inversiones que conectan los grandes centros de producción de renovables no convencionales en Brasil con los grandes centros de consumo en el sudeste como son Sao Paulo, Los Ríos, Minas Gerais y nos permite eso estar al frente de las tecnologías que se están implementando para llevar grandes cargas de electricidad desde esos centros de producción. Además, como mencionaba, corriente directa es una de ellas, sistemas de almacenamiento, hay una serie de tecnologías nuevas a las que nosotros no tenemos acceso y que nuestro socio radioeléctrica o Redella, como ahora se denomina, tiene gran experiencia en España. Dos, pues nos da todo el valor agregado a tener un socio con mucha historia en el segmento de transmisión, con todos los procesos ya implementados, con un gran estándar de capacidades técnicas que nos permite a nosotros aprender de ellos. Creo que la gracia de una asociación de esa naturaleza es que cada quien aprende del otro, de las cosas en las que es lo mejor y obviamente nos da mayor capacidad financiera de tener un socio para acometer inversiones más grandes que lo que podríamos hacer nosotros solos. Como es bien sabido, el grupo tiene bastantes socios de alta calidad y muchos activos, entonces es algo que nosotros estamos acostumbrados a tener y que nos beneficia a nivel del grupo. No, es una inversión de tamaño relevante, claramente es una inversión que comparar con el tamaño del grupo es significativa, pero que da la capacidad de inversión que tenemos actualmente es perfectamente acometible por el grupo y no quiere decir que nosotros ya copiamos nuestra capacidad de inversión, el grupo continúa con una capacidad de inversión relevante para hacer inversiones adicionales en Colombia, en Perú, en Brasil, muchas de nuestras compañías están haciendo inversiones significativas. Entonces no afecta nuestra capacidad de crecimiento futuro y contribuye a esa meta que tenemos establecido en el plan estratégico de continuar creciendo la vida de la utilidad neta del grupo de una manera relevante. Como decía, esto dobla prácticamente el tamaño de algo en Brasil. No, nosotros continuamente miramos oportunidades en Colombia, en Perú, en Brasil, en los países en los que estamos en presencia, porque claramente tenemos un mayor conocimiento, nos sentimos más cómodos. Hay otros países en los que hemos mirado recurrentemente oportunidades, como es el caso de Chile, que hasta ahora no se ha dado como la oportunidad específica que nos permita sentirnos cómodos, pero en algún momento puede que exista una oportunidad de estar presentes en un mercado como el chileno, y otros países en los que estamos haciendo una revisión de si tenemos las capacidades adecuadas y es el momento adecuado, como por ejemplo Estados Unidos. Estamos revisando si en el segmento de transmisión en Estados Unidos tenemos lo que se requiere para estar en un mercado de ese tamaño, en el horizonte de mediano plazo. Eso no va a ser algo que suceda en el corto plazo, pero podría suceder en el mediano plazo. La vocación natural de todos los países es de la región y, en general, todos los países también están interconectados, porque eso pues permite una mayor robustez a la red y a los sistemas eléctricos de cada país. Entonces, es la tendencia natural. Nosotros participamos ya en algunas de esas interconexiones entre países, Colombia, Ecuador, en la filial, la sucursal de transmisión tiene una presencia significativa en eso. A través de nuestros vehículos conjuntamente con ISAR, REP y CTM, tenemos presencia en el Perú y se está trabajando en la interconexión con el Ecuador. Entonces, eso será una tendencia natural y le haremos caso a caso oportunidades de interconexión en los diferentes países, digamos, dependiendo de… hay geografías más fáciles, geografías más complejas, dependerá de la oportunidad específica de inversión, pero claramente tenemos interés de participar en esa interconexión regional. Esto parte de una misma cadena, a través de nuestra alianza con ENEM, ahora tenemos la participación en renovables no convencionales en Colombia, en Panamá, en Costa Rica y en Guatemala. Claramente los sistemas eléctricos van a continuar incrementando la presencia de renovables no convencionales. Es una tendencia que no tiene dudas, digamos, y seguirá aconteciendo. Y nosotros participamos por el lado de generación, a través de nuestra alianza con ENEM, pero claramente esas fuentes de generación tienen que ser interconectadas con los centros de demanda. Y ahí es donde el segmento de transmisión es relevante y por eso nosotros continuamos invirtiendo fuertemente, para permitir que esa energía limpia, más barata, más accesible, llegue a los centros de demanda y mejore la vida de todos los ciudadanos de las grandes ciudades. Por eso hicimos la adquisición del ECNORTE, también en La Guajira, esta en Brasil, que interconecta el nordeste con los centros de carga más hacia el sur, y continuaremos mirando por su cadena de esa naturaleza. ¿Cuál es el tema del ECNORTE? ¿Cuál es el tema del ECNORTE? El ECNORTE? Gracias.